Ecuador Yo lo que quiero es buena compañía Lo tuyo es un cuerpazo con mucha sabiduría Porque eres diabla pura astuta pero santa por tu cultura Yo me enamoraría De corazón y sueño americano Los sueños tanto como el tuyo Y la poesía de Neruda Se parecen a tu cintura Y pasa la noche entera junto a mi Te aseguro investigarte Con el tacto de mi boca Y llegando hasta tu fuente Será tu cuerpo el que lo implora Pasa la noche entera junto a mi Te aseguro investigarte Con pasión y con locura Y sobre todo con amor Con amor Cuando tú ya estés conmigo Mi deber será protegerte Por si viene un huracán O si aparece un delincuente Ni los extraterrestres Serán lo suficiente para que tú te quedes conmigo Y aunque sea un viernes 13 Solo te digo suéltate Y ponte loca Que yo hasta te aplaudo Como si fuera una foca Como dice calle 13 Y atrévete Y atrévete Y atrévete Y olvídate de lo de santa Sobre todo con amor Con amor Carra charrúa y parcero Carra charrúa y parcero Y llegando hasta tu fuente Y llegando hasta tu fuente Será tu cuerpo el que lo implora Pasar la noche entera junto a mi Te aseguro investigarte Con pasión y con locura Y sobre todo con amor Con amor Carlos Mario El campeón Es Ecuador Papá Yo lo que quiero es buena compañía Viajar a tu lado todita la vida Te gusta tanto que voy a sentir Las consecuencias de vivir junto a ti